Hay que ir a la tira para imágenes ¡Vale, tinta, tinta, tinta! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, se rompa al pimiento, carajo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!